El grupo de intervención y rescate en el área operativa se constituye en uno de los principales actores en el ámbito operativo. Esto es con el apoyo inmediato para las unidades de inteligencia, llámese UIAD, UIAM, antinarcóticos, la UIDH y las otras unidades que hacen inteligencia aquí en el país. Especialmente hoy en la actualidad los eslabones, que se han dado cumplimiento a 100 eslabones en el año 2015. Todos han sido efectivos, con resultados 100% positivos y se ha dado cumplimiento a esa meta que se ha impuesto nuestro gobierno, así como también la Policía Nacional. La gente se mueve de aquí, no solamente pasa aquí en el grupo de intervención y rescate en Guayaquil, hoy están aquí, mañana están en Esmeraldas, en El Oro, pues la capacidad de movimiento es bastante amplia. Aquí en el GUIR no se puede escuchar, no hay cómo ir ahora, no podemos ir ahora, porque esas únicas oportunidades que tenemos para actuar, para apoyar a nuestros compañeros, pues no podemos fallar. Y sea como sea, pues estamos ahí para apoyar a las unidades de inteligencia en beneficio de la comunidad. La preparación es muy importante, todo el tiempo aquí estamos preparándonos para estar familiarizados con este tipo de tensiones, con este tipo de adrenalina que se vive antes del operativo. La unidad en el 2015, hablemos de Guayaquil, ha participado en 218 operativos antidesintelincuenciales. En rescates subacuáticos hemos hecho 27, porque una cosa es ver de afuera, otra cosa es estar en el agua, es un río, hay corriente, hay palos, hay sedimento, hay oscuridad, hay tensión, hay temor de parte de nuestros buzos a ser arrastrados. En seguridad hay personas importantes, pues tenemos aproximadamente 113 actividades, procedimientos antiexplosivos, esto es neutralización de explosivos, esto es registros ante amenazas, aproximadamente 135. Colaboración en los patrullajes pluviales, igual aquí estamos desde Esmeraldas, Manta, hasta lo que es todo nuestro sector de la Ría, Río Guayas, Isla Puná, Pozorja, lo estamos haciendo patrullajes en forma no rutinaria, sino en forma planificada. Teniendo un total en el 2015, entre todos estos eventos, 1428, 1428 actividades sumados todos estos.